El parque ecológico aquí en Huejutla, Hidalgo, amigos, es un lugar en el que tienen que visitar cuando vengan a Huejutla, así es que este es uno de los puntos turísticos que les quiero enseñar también en este pequeño recorrido, así es que acompáñenme. Aquí se encuentran muy bonitos jardines en este parque ecológico. Aquí, acerquita del mercado, está lo que es el parque, tiene excelentes pistas para correr aquí, pueden ver. Para un domingo familiar aquí es excelente el lugar, pueden y tienen que visitar cuando vengan a Huejutla, amigos. Aquí en las mañanas o en las tardes, amigos, tiene lugares para venir a hacer ejercicio. Está bien, bien padre aquí el parque ecológico en Huejutla, es un punto de los que andamos recorriendo hoy, así es que los invito a que cuando vengan para acá, se vengan a echar una vueltecita, miren excelentes pistas para correr, está muy bonito el lugar. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.